Gracias. 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 Si no tienen el valorado, si están bien. Se supone que es para los que ya están de valorado. Igual de todos toman bien. Y de los otros si quieren que los toman. Ah, si, por ejemplo. Bueno, igual para que no te den reclamas. En los personales solicitaban otra vez que pasaran un listado de los que los toman. Igual ahorita de los que tengas, y ya después, cuando ya tengan determinados quienes van ahí, y van a tener el pasajero. Incluso le podría hacer un informe de quienes han recibido, por ejemplo, los puntos del año pasado. Si, igual que no queden en el dictamen, para que no sea como hacer que les pregunte. Yo lo solicito de manera personal, pero no para que se anexen en el dictamen. Y los que les dijeron, pues, no, que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Las visitas podemos acondicionar las que tenemos en casa, por favor. Pero la cafetería no iba a ponerse y se va a llevar a la casa. Ahí vamos a poner dos acciones. Eso es. No es todo. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo se repita el normal? ¿Se acuerda? ¿Sí tiene recomendación? ¿Sí está, doña? Vamos a ver si no tenemos que hacer alguna experiencia. ¿A ver si tiene presupuesto él? No. ¿No tiene? No. Entonces, ¿habría que ver de dónde va a ser? ¿Habría que ver de dónde podemos hacer una transferencia? ¿No se ha de preferencia ya? ¿Y nadie? Porque si bien que lo autorizamos, luego vamos a tener que subirlo para... Yo creo que ha hecho investigar una vez cómo, si ya está en el cuerpo, para ver dónde se va. ¿Cuánto lo preocupa? Bueno, sí, se lo vi. ¿De dónde se va? No se ha de preferencia ya se va a hacer un reto del soberano? No. No, no. 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 No, no. se han colocado nuevamente. Pues algunos de ahí de San José me han preguntado y me pidieron que lo... ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, claro. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, claro. Guapa. Bien. Pues buscamos, si están de acuerdo, buscamos la transferencia. ¿Y la transferencia? ¿Y la transferencia? ¿La transferencia? ¿No? 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 ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿No? ¿No? ¿Qué va a ser? ¿No? ¿Qué va a ser? Están visitando diferentes personas para diferentes proyectos. Sí, se estaban poniendo más o menos dos décadas personas para sus proyectos. Ya en la comisión de producción económica, se volvió a favor. La verdad aquí por proyecto es una policía, pero por supuesto, Entonces, ¿cuál es el municipio? ¿Es una agresión disponible? ¿Dónde está? ¿Es una agresión separada? ¿Ya se van a ir a su casa? ¿En el momento hubo un contrato de estomodato? ¿Me harías este mismo? ¿Sí? ¿Sería darle las estomodato a otras personas? A otras personas. La verdad es que yo ando en el día de la gente. ¿Quién hizo? ¿Dónde se lo dijo? Una de las personas que te pasas donde te pusiste. Otra de las personas que te pusiste. ¿Qué es? ¿Qué es de todas? ¿Quién va a partir de las personas que me dijeron que ella va a sonar de mis frases? ¿Quién va a sonar? ¿Quién va a sonar de mis frases? ¿Quién va a sonar de mis frases? ¿Esto es de Chile? Pues es que nos hacen y nos pueden darles. La de mis frases. La de mis frases quiere ser bajos. ¿Quién contratar? Permísanla ahorita así. ¿Quién quiere contratar a gente? ¿Cómo no es agente? ¿Para escuchar? ¿Eh? ¿Nada? ¿Es una pena? No. ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? No, no, no. ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? ¿Ya más? No, porque de todas formas le quede mejor. No. Mucho de esta rosa de 10 de las primeras. Igual nada más se me echen el contraste de cómo va abajo. ¿Ya más? ¿Es que también lo colocan aquí? No, al gajo. No, es que está andando policial para su área. No, no tienen poder. No, no tengo que esperar. Ya. ¿Qué sentada? Bueno, solicitamos autorizar la inversión del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567.279.074.70 pesos a 567.322.574.70. En lo anterior, con lo siguiente, con una aportación de terceros por 24.500 pesos y rendimientos financieros por 19.000 pesos. ¿De qué es esa aportación de terceros? Esa aportación de terceros es de protección civil. ¿Dónde va a protección civil? Sí. ¿Por cuánto? De 25.000. De 25.000. ¿De los cuales se van a discriminar? Una parte para la decisión de las baterías para los discriminadores y la otra para... No, porque acuérdate que también hay una parte que se hagan... No, 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 no. Pero si no, no hay una parte que se hagan... ¿Y la normalidad se va para la compra de eso? No, no. No hay diferentes partidas. Uno es para el pago de comisiones, para la compra de baterías y para pagar... para el pago del seminario de exportaciones. que está llevando falta de promoción económica ¿Abrero no es para qué, Pedro? Para el pago de gastos financieros, comisiones bancarias, para la compra de baterías, para los distribuidores y para pagar un seminario de exportaciones que desarrolló promoción económica ¿Precisa, la partida ya está, 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 ya está. ¿Ya se dieron clases? Si, de restriccamos. ¿No sí? O sea, ¿qué es para pagarlo? ¿Cuánto está venta? ¿Algo porque no estaba de dónde? Para el menor. Era más de la uva. Entonces, ya está para las pilas, para el curso y... Para las... ¿Puedes servir a lo que tenés que ir a la vida? y para gastos financieros condiciones bancarias les supongo que el punto número 7 era lo que se va a utilizar si primero aprobaron el primero es la ampliación a donde se va a ir los 48 mil además en la ampliación le ponen el total del presupuesto porque quieren el total bien de tanto a tanto ah, ok y el 8 es las siguientes son son programaciones presupuestales aquí se están haciendo unas conferencias para la de la de la de las de las de base bueno ¿puedo intervenir un poco del punto anterior? sí, claro ya entendí lo que pasa es que todos los que se inscribieron al curso de exportación depositaron a la cuenta del ayuntamiento entonces entonces eso simplemente yo lo voy a rescatar para el pago del ahora sí ah, ya me he acordado de la canción que se vio en el pago en el movie muchas gracias muchas gracias quiero mire el bec mire el bec mire 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 2 millones 45 mil 610.48 que salen de la cuenta de cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo y se va a sueldo más y para no hay que ingresar esa y sale de sueldo más de personal eventual lo que pasa es que tenemos presupuesto tenemos presupuesto para eventuales pero no se han otorgado las bases y tenemos presupuesto en el personal de base entonces esa es la razón sobre todo todos los jubilados los que nos están cubriendo son de poder o sea hay bases que no se han no se han otorgado son 60 y tantas ya por los pedazos debe de decir para el o sea a ver entonces estos dos millones 45 mil salen de cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo y se va a sueldo más para el personal eventual porque estaban ahí porque estaban ahí porque el presupuesto de sueldo base no fue suficiente porque no se han otorgado al personal que estaba eventual no se le han otorgado las bases entonces es por eso el incremento porque ya no se tiene el presupuesto porque estaban esos dos millones 45 mil en contas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo no estaban es que se presupuestó no si tienes dos millones 45 mil ahí en esa parte en esa cuenta la vas a sacar y la vas a mandar para para sueldo base eventuales eventuales esos dos millones 45 mil no se van a necesitar ahí donde estaban porque no porque hay de alguna manera un excedente estas cuotas para el fondo de ahorro se le descuenta únicamente al personal de base entonces al pagar menos al no tocarse las bases durante este periodo al pagar menos cuotas del fondo de ahorro pues yo tengo un ahorro tengo una disminución si estos trabajadores estuvieran desde enero con base este este recurso el que hay que estar ahí pero ya no ya no hay que de pagar porque cuando se toquen las bases se van a dar a partir de mayo o no sé si entonces es la mayoría de los asistencias ¿por qué? no se suman свободas no ah si de y y entonces perfecto 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 Siga adelante. 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 Siga adelante.